Yo seré tu compañera para la farra y el vino La guitarra, los caminos, los amores y sonqueros Impuros y divertidos Pero si se acababa el vino, si te sientes prisionera Si enamoras verdaderos, si no encuentras tu destino Entre todos los senderos, yo seré tu compañero Y seré tu compañera para el abrazo y la gloria Para perder la memoria con el tiempo y el dinero Y palmas laudatorias Más recuerda si el fracaso demuestra su rostro fiero Los vencidos siempre fueron despreciados en su ocaso Por los que ayer los quisieron Yo seré tu compañero Y seré tu compañero para el sueño y la poesía Lo que llaman utopía Los que nunca le entendieron Por torpeso por el día Y en la realidad más dura Y en el llanto más sincero El rebelde de San Muero Con toda mi encarnadura Para andar juntos me creo Yo seré tu compañero Yo seré tu compañera Y seré tu compañera en razón, paz y verdad En justicia y libertad Que es todo lo que más quiero Aunque traigan soledad Para el odio y la traición O al medio del ardero O sobró el mercado celero Yo no presto el corazón Y aunque me duela lo quiero Que me llames compañero Y aunque me duela lo quiero Yo no presto el corazón Y aunque me duela lo quiero Que me llames compañero Y aunque me duela lo quiero Que me llames compañero Y aunque me duela lo quiero Que me llames compañero, que aunque me duela no quiero Que me llames compañero, que aunque me duela no quiero Que me llames compañero